En un inicio pensaba hacer este video como una experiencia de No Man's Sky, ya saben, esa pseudo serie en la que reviso juegos multijugador, pero vistas algunas cosas creo que No Man's merece su propio video, por todas las cosas que pasaron desde su estreno, así que hoy vamos a revisar la evolución de este juego. No hace falta mencionar lo que pasó cuando salió originalmente, ¿no? Muchas promesas falsas, generación procedural que básicamente luce igual siempre, aquella pegatina que pusieron por ocultarlo del multijugador y el hecho de que el juego salió incompleto. Las reviews de Steam llegaron a ser casi todas negativas. A este punto ya no les quedaba mucho que hacer, podían huir y dejar esto así, pero en lugar de tomar el dinero y escapar, se quedaron para intentar arreglar esta tragedia, algo que no muchas compañías hacen. Quiero estructurar este video de forma de que aborde el progreso de No Man's por cada parche que hubo, parches grandes, algo así como hablando de expansiones, obviando las actualizaciones de calidad de vida o poco contenido, clarificando los cambios principales del juego, y así que se entienda más o menos la dedicación que tuvieron los desarrolladores a la hora de salvar este desastre. Después de esta pequeña introducción, vamos con el primer parche. La... Sé que dije lo de obviar directamente las actualizaciones pequeñas que no traían demasiado contenido, pero creo que es necesario hablar de las primeras tres, eso y que no quiero saltar directamente a Next, que fue la primera gran expansión del juego. En fin, que esta fue la primera de muchas actualizaciones que llegarían para No Man's, y traerían más modos de juego, la construcción de bases, las granjas y las fragatas, cosas que aunque no son la gran cosa, si no estuvieran hoy en día, el juego estaría prácticamente vacío. Y es porque antes de este pequeño parche el juego estaba vacío. Bueno, de hecho seguía vacío, las estaciones seguían sin ser interesantes, los planetas eran todos iguales, los NPCs eran aburridos... Eh... Además, añadieron equipo, tecnología, recursos, una mejor interfaz, y en general varios cambios visuales, dándole al juego algo más de gameplay. Vamos, que ya no va más que de solo ver dinosaurios deformes y planetas clónicos. Principalmente añadieron las accionaves, que vienen a ser vehículos además de la nave que te dan de base, como el nómada, el vagabundo, el coloso, vehículos que se apoyan principalmente en la exploración de mundos, aunque también sirven para cargar tus cosas, ya que ahora hay más gameplay. Además que se reestructuró el sistema de naves, así puedes tener varias con distintas especialidades, como transportadores, casas y exploradores, cosas que además también llegaron con esta actualización, una verdadera razón para mantener varias naves. ¿Ven? Esto es muy buen diseño. Mejoraron también texturas y demás temas visuales que hacen que el juego se vea más lindo en la vista, y ya más tiendas y piezas de bases para construir. Buen parche. El principal añadido de Atlas Rises fue la incorporación de la historia principal, que sigue un pequeño sistema de varias quests, vamos, misiones de toda la vida. Para ser sincero, la trama es bastante buena, lo único es que te tiene llevado de un lado a otro, de sistema en sistema, de planeta en planeta, por lo que una gran parte de la campaña termina por hacer pausas para poder resuministrarte y volver a empezar, y esto sin embargo no lo convierte en una mala campaña. Hacer pausas para poder apreciar nuevos planetas es entretenido, solo que rompe un poco la inmersión. Aparte de esto, ampliaron la variedad de planetas que se pueden generar, haciendo que sean más únicos. Un sistema de misiones al que se puede acceder desde cualquier estación espacial, fragatas estrelladas que se pueden encontrar en algunos planetas y que puede saquear, tradeos, portales, combate espacial, escaneo y la nueva generación de galaxias en la que se genera una raza dominante, un nivel de economía y un nivel de conflicto. A este punto, partes de las promesas originales de Hello Game ya se estaban cumpliendo, a paso lento pero se estaban cumpliendo, pero no sería hasta el siguiente parche que de verdad lo bueno comenzaría a llegar. Con Next no solo llegaría por fin el multijugador que prometieron desde un inicio, sino grandes cambios al juego que además apoyaban en el nuevo multijugador, y aunque algunas cosas sean pura vanidad no deja de estar bien. Cosas como el editor de personaje, la tercera persona y los gestos, el overhaul del sistema de construcción que permite construir bases en cualquier parte del planeta en el que te sitúes e incluso construir una base comunitaria con varias personas, el mercado de las estaciones espaciales donde conseguir todo tipo de mejoras, y además el sistema mejorado de fragatas que ahora se manejan directamente desde el carguero donde puedes coordinar misiones de flota y demás cosas. Con esta expansión Nomans comenzaba a hacerse con una comunidad bastante amplia, tomando redención del desastre que fue en un inicio y llenando las promesas originales de los desarrolladores. Vamos que ya comenzaba a parecer un videojuego, y uno muy bueno. Ya de acá en adelante solo quedaba seguir. Y vaya que siguieron, porque lo que viene es muchísimo mejor. La primera expansión de contenido fuera de lo que se prometió en un inicio, y que amplía el contenido que hay hasta ahora bajo el mar. Añadieron muchísimos recursos cuya única forma de obtención eran del fondo del mar, criaturas marinas, desde la más pequeña e inofensiva hasta la más masiva y brutal, biomas marinos preciosos, cargueros hundidos que saquear y demás estructuras submarinas. Ah sí, también hay un submarino para poder explorar más tranquilamente. Una expansión que recuerda mucho a otro juego, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? De hecho incluso para asemejar aún más a ese juego ahora tenemos piezas de construcción de bases diseñadas para subsistir bajo el agua. Y no voy a mentir, construir bajo el agua te deja unas vistas preciosas. Beyond fue una expansión bastante interesante entre todo lo que trajo. Ignorando completamente el soporte de realidad virtual, se mejoró muchísimo la experiencia multijugadora, añadiendo más espacios para jugar con otras personas. Empecé por lo menos llega al 32. Además de la nueva anomalía espacial que da uso de hub comunitario donde encontrarse con otros exploradores y hacer misiones en grupo. También dentro de la anomalía hay laboratorios y otros NPCs con los que comprar mejoras únicas o adquirir objetos especiales. Se rediseñó la pestaña de descubrimientos para ser más intuitiva y fácil de usar. Hicieron cambios mínimos a los NPCs para que se sientan más vivos. Y la posibilidad de cosechar y explotar criaturas para obtener sus recursos. Aprovechando que además ahora hay un sistema de cocina. ¡El vaso es maldito! ¡MECAS! Sé... sé que dije que obviaría las actualizaciones de poco contenido, pero es que... ¿MECAS? Estas cosas son completamente inmunes a cualquier peligro planetario. Tienen una capacidad de salto increíble y las puedes desplegar en cualquier lugar desde el carguero. Es como si literalmente me dijeran... Toma bro, pa' que nunca salgas de ahí. Esto con la realidad virtual debe ser genial. Lo más cerca que estará ninguno de pilotar un robot gigante en su vida. ¿Recuerdan cómo con The Avis dije que metieron contenido muy tipo subnáutica? Pues bien, la única cosa con la que puedo comparar esta expansión es con Dead Space. Bueno, no, tampoco tanto. Básicamente ahora tenemos la posibilidad de encontrar de relictos en nuestros viajes. De relictos que obviamente queremos saquear, principalmente por mejoras para nuestro carguero. Pero obviamente la cosa no está fácil. Estas naves abandonadas tienen el sistema de presurización dañado, así que seguimos lidiando con el frío espacial. Ah, y además están infestadas con alguna clase de plaga alienígena peligrosa. La verdad es que ambientalmente está muy bien logrado, además de que es súper útil para poder mejorar los cargueros. Tardo o temprano saquear de relictos se vuelve el pan de cada día. Además de que los restos que no necesitamos los podemos vender al chatarrero de la estación espacial, que amablemente nos ofrecerá mejoras a cambio. Espera, ¿cómo que legal? Seré honesto, yo he entrado al juego recién durante esta expansión. Expansión que ahora veo no se enfoca en un solo apartado como lo hizo Desolation o The Abyss, sino que es más que nada un poco de todo. Como nuevos tipos de planetas que encontrar, nuevos sistemas con estrellas binarias y ternarias. No tengo idea de qué significa eso último. Una interfaz de usuario más limpia, más tipos de fauna alienígena, más tipos de biomas como pantanos y marismas, infestaciones, el modo foto, y muchos pero que muchos peligros planetarios. Principalmente se trata de un nuevo modo de juego, el modo expedición, en donde empezarás con un equipo aleatorio en un área designada por los creadores del juego. El objetivo principal es colaborar con varios jugadores para poder completar hitos con distintas recompensas que poder trasladar a tu guardado principal. Las expediciones van cambiando según el tiempo, la primera que hubo no es la misma que se estará jugando ahora y las recompensas serán obviamente distintas. También hay misiones nuevas en la anomalía espacial y una nueva interfaz de usuario, lo cual se agradece. Una expansión principalmente centrada en el multijugador y la colaboración de la comunidad que hay detrás del juego. Todo muy lindo, la verdad. Frontiers es la última expansión que salió hasta el día de hoy y añade asentamientos y la capacidad de asarlos crecer. Así pudiendo convertir un pequeño pueblito en la más grande capital del universo. Bueno, no, tampoco tanto. Es un agregado interesante. Cada asentamiento tendrá estadísticas propias y bonificadores que podrás controlar desde tu oficina. Cosas como permitir que se mude un mercader al pueblo, dejarles construir un bar a los inquilinos. Cosas que irán afectando al pueblo, su producción y su deuda. Que sí, les puede sacar provecho con ciertos recursos que irán generando en cantidades masivas siempre y cuando la deuda se mantenga en cero. Y al igual que todo el juego, los asentamientos son generados proceduralmente. Así que es muy poco probable encontrar dos exactamente iguales. También que enviaron el sistema de construcción haciéndolo todo más limpio y fácil de usar. Siendo sinceros, ahora es el mejor momento para empezar a jugar a esto. ¿Quién sabe con qué nos sorprenderán con la próxima actualización? ¿Saben? Sé que hay gente que preferiría que este tipo de videos no existan y no recordar cómo fue un juego en un inicio y disfrutarlo como es actualmente. Pero yo creo que en cierto punto videos rememorando lo que ocurrió con juegos de este estilo son importantes porque cuando llegue alguien y recomiende No Man's a un amigo y este investigue, se dará cuenta de toda la historia que hubo detrás. La historia de un juego terrible que gracias a la pasión y dedicación de su equipo se convirtió en un maravilloso juego. Y eso al menos para mí lo hace aún más especial.